Muy buenos días. Roberto Menegas Úñiguez, Susana Meli Mercado, como invitados están el licenciado Fernando Lava Reyes, encargado de la Secretaría de Tesorero Municipal, el licenciado Atalacio Ramírez Torres, jefe de egresos, el licenciado José Manuel Casillas Franco, jefe de informática, el licenciado Rodrigo García Barón, director de Provincia Unión. Si tiene voz de la baja. Muchas gracias. Ahora en el día, primero es sobre su equipo, parte de los hombros que se les cae en coche de informática para que se autorice la posibilidad al contrato de prestación de servicios con la empresa de la General CECON de México, que se debe ser el cuarto y el cuarto de la licenciado de la Secretaría de Acuada, pues tiene que dar atención y dice de participación ciudadana para que se autorice al municipio de Determinando los servicios participantes de programas del P1 para migrar la iniciativa. Gracias. 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 Muchas gracias. 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 Pasando al siguiente punto, la ampliación del presupuesto. ingresos y ingresos y ingresos del presupuesto fiscal 2017 de 567 millones 322 mil 174.70 pesos a 567 mil 973 mil 86 puntos 71 pesos. Lo obtenido conforme a 567 millones 226 mil 873.70 pesos a ganar un total de 650 mil 512.01 pesos. Las aportaciones de terceros Son $500 pesos Que aporta la empresa Para la construcción civil ¿Sí? ¿Es $500 pesos? Y el resto son aportaciones Que hacen los vecinos Cuando se les va a ver Todo eso se junta en una bolsa Y posiblemente Hemos de tres Toma una obra de las que se han cruzado Y el señor se destina para En este caso Se quiere hacer la gobierna Ahí viene el mucho Transcribimos ayer Una de las cosas que se comentó ayer Esas aportaciones del RAM Las hacen vecinos beneficiados Con la idea de que la obra O rinda O Vamos Que el dinero se invierte ahí mismo Yo soy de un rango Hacia el pedral Los vecinos aportaron En lugar de un pedral En 10 metros Con la aportación de los vecinos Se empede en 12 En este caso Lo que se cuestionaba ayer Era esa parte Si la aportación Que están haciendo los vecinos Si los vecinos están conscientes De que su aportación No necesariamente queda ahí Sino que se va a ir A otra obra del RAM Que va a beneficiar otros Pero Si están conscientes de esa parte Lo que pasa es que De acuerdo a las A las reglas de operación De que estamos en el 3 El 100% Lo absorbe Pero de acuerdo A los lineamientos Que están en Guadalcana En el aportador del Estado Dice que el 80% Está cerca Con recursos de los RAM Y el 20% Con la aportación de los vecinos Entonces El que aporta Cree Que el consumidor del 100% Se complementó La obra que se hizo En su domicilio ¿Qué hace en el municipio? Con esa aportación Que hacen los vecinos A raíz de que La regla de los operaciones Permita hacer el 90% Lo destines A otra obra Que bien no puede Tomar el municipio Para hacer gasto corriente Pero para no No generar Comentos en el 60% Se ejecuta en una obra Este es como un corte A lo que se ha ejecutado Este año Y parte de los operaciones Que trabajamos No nos ha pasado Se supone que A finales de año O a principios del próximo Tendríamos que hacer Otra obra A rápida seguridad ¿Qué es lo que se ha hecho? 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 Gracias Bien, pues esto Vamos a tomar Los cambios Podemos probar Las siguientes cosas Podemos así ¿De punto? Bien Se autoriza las intervenciones Presupuntarias Siguientes En gestoría Se autoriza La creación De un proyecto Nuevo Una coordinación Del instituto De la mujer Denominable Haz conciencia Y no permitas Más violencia Por la cantidad De los 100 mil pesos Proyecto que fue Aprobado por la Dirección General de Perspectiva De Género El pasado 20 de marzo Del 2017 Conforme al oficio Y mujeres Diagonal Oficio Diagonal DGIP EG Diagonal 20 685 Diagonal 2017 Conforme al oficio De la partida 329 Fortalecimiento Del instituto De la mujer 64 mil De la partida 511 Attención De movilidad Y mesas de trabajo 18 mil Partida 515 Attención De computadoras El actor 32 mil De la partida 389 Asesorías 72 mil Y de la partida 335 Y de los 14 mil De la partida De 200 Si se autoriza La plantación De la partida 122 Sueldo Base Personal Eventual Del proyecto 151 Con la abogación De nómina Municipal De oficina Mayor Recurso 50 43 Por la cantidad De 164 mil 340 mil Pesos La anterior De la partida Se han otorgado Hasta el municipio A través De la comisión Nacional Forestal Para el pago De formadas Esto es un punto Grato Eso es lo que aporta A la relación Para los Divertos De la De la mujer Además Los 64 mil Pesos De fortalecimiento Y oponer La cantidad Mayor ¿En qué se va a aplicar? Ok Ahí viene El proyecto Se desacusó De hecho Es crudito Será Entonces El concurso El subsidio Federal Hay un tema Pero eso Se divide Ahí está Hay una posición Que creo que Tiene bien Cuatro horas De foro de consulta Para identificar Necesidades 18 horas De talleres De difesa Personal Administrativo 8 horas De mesas De trabajo De difesa Personal Administrativo Los 64 mil Son Capacitaciones Capacitaciones Y Y De estos Capacitaciones Personal El No Provo Parece que 72 mil Es para contratar Un profesionista Durante 8 meses ¿Ese es el psicólogo? ¿Y ya se contrató? ¿Ya tiene un psicólogo? Sí, pero el psicólogo ¿Apenas no va a contratar? Sí, no se va a contratar Los 64 ¿Una capacitación Que se dio al personal Del instituto? No Se va a contratar Persona para que Hagan una consulta Para identificar Necesidades Que tengan que ser Un asunto Contratar a personas Para que se Hagan talleres Inclusos al personal De la administración pública Que tengan que ver Con perspectivas Hacer de esos trabajos En el instituto Personal En el departamento Para evaluar Las políticas De igualdad de géneros Y luego Coordinar La elaboración Del documento Constitución Mocionalmente Y actividades Y plan de trabajo Del instituto Municipal de la mujer Así como Este Presentar A personas Como A ver Pero Tenemos Tacho aquí Que es Que está diciendo Para la profesión De esos servidores Son 72 mil pesos No 64 Son 72 mil pesos Para la contratación De una profesionista De 8 meses ¿Cómo se depende No, perdón Los que están viendo Son esos 64 Son los que ya acabo De mencionar Si yo me refiero Los que me quedan Los 64 Obviamente Los 64 Es como la gente Para tener Cursos de capacitación Y ahora Es diagnóstico De la que El instituto De la mujer Se dijo Que van a ser Externo Al municipio Va a ser Una de las externa Ah, si no Viene de las asomías Es el punto más Abajo No, este de los El de 64 Lo va a llevar a cabo Alguien externo También es la de las externa Cursos externo Porque no hay 8 meses No, pero se va a quedar Como habitual No, porque si tenemos ¿Por rogar? No, solamente por el político ¿Es por rogar? No, porque ya no van En el proyecto No, no sigo De nuevo ¿Será por rogar? ¿Quién va a ser Esa La recomendada La empresa La que ha trabajado Ah, estos ordinariamente Llegan y ya Mira, este Yo bajo proyectos Este, tengo un manto Para este municipio Hay que meter el proyecto Y ya se aprueba No se aprueba Pero se tiene que ver ¿Sí o no? ¿Y el que solicitó La razón Se está de acuerdo Por el hecho El siguiente Que se presenta Muchos lados Está en el frío Bien, el siguiente Es la ampliación A la partida De promoción Si bien Para el De la De la promoción Que le da El programa De la promoción Para la siga La instancia Ah, no Son ustedes En el frío Ya habíamos Comodado el proyecto De ese acorde Pero ya llegó El recuso De la gente No se va a dar El recuso De nuevo ¿Y el recuso De salgazo De corriente De noviven Para 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 Sí Sí Le solicito La vacación Si también Bueno De la Para Adelante Pero Los 600 De ¿Sí? ¿Sí? de la construcción civil de la creación y eso yo le doy la aportación por la empresa de mora testigo la partida de 6,5 conforme al testigo 19,885 en la fecha 0,3 de la compra compra de material menos bien, en el ramo 33 en el ramo 33 se actualiza la creación de un proyecto nuevo con cargo de la partida de 615 recursos para la construcción de corintios de la comunidad de Pochote en la mayoría de las aportaciones realizadas por los beneficios de la empresa y estos serían los los que se acaban de autorizar la dirección empieza a autorizar esta obra no saben si ya está incluida en el acta de operización en el acta de operización de hoy esta obra ya también necesita incluida en el acta en el acta de operación de los servicios de la obra ahí van los 285.722 les solicito la obra siguiente se autoriza la inspección de las formas grabadas siguientes con estos servicios catastrales cantidad bajo mi folio de 11.001 al 15.001 están de acuerdo igual los costos son muy bien los 4.001 o siguiente se autoriza la empresa el grupo de la FLE S.A.C.B. quien ha dado una cantidad de 317.987 pesos como exigio estamos por concepto de derechos de beneficios de fraccionamiento con el antembro de realizar el pago en cuatro facialidades de igual manera el abuelo por la cantidad de 237.560 de IMPER con 75 por concepto de derechos de organización de fraccionamiento canines de San José y realizar el pago en tres facialidades lo anterior en virtud de la petición presentada el pasado 29 de abril de la que se le emite copia simple es un desacoyo un desacoyo comístico que no tiene es está claro por caminar su tabla no es no es el que se está colinas residenciales ahí es platos no 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 es Prados del Valle es Prados del Valle hay pal Santa Fe Prado del Valle está por primera Santa Bárbara a mano derecha hasta el fondo según yo Colinas del Valle es el desarrollo que está antes de Prado está pegado a la primera Santa Bárbara o no cálmense la primera Santa Bárbara la primera Santa Bárbara le solicito a las personas que están de acuerdo ¿de acuerdo? bien hay puntos varios primero están las dos personas que van a pasar por este caso aquí no vamos a decidir si se les va a lo delante de ellos ya que cumplen se pueden ver la revisión fiscal 2017 la compra de vehículos entonces quiero en un punto valio probar la cantidad de un millón de ocho dinero para siete vehículos con un techo presupuestal que serán recargados de las adquisiciones de las necesidades y la comisión de utilización de la desinvención de los vehículos aquí están los vistos y se los van a entregar la idea es aprobar un respeto para cuando no queremos siete cinco compartos y dos picas o cinco compartos y dos picas es que van a entregar si no se la pasan en la ley y no tienen en el medio entonces esa es la musculatura la necesitan pero se la pasan en la ley pero sabes que por qué me trajeron a las candidatas al raro a la real no a la real a la real pero la gente está entonces si están de acuerdo no aprobate no aquí es que hay un respeto para que las decisiones y el y la que las decisiones sigan a los 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 más yo les digo uno que si tengo de esos grandes los ejes porque no tienen una razón de los ejes aquí viene el el algún punto valido bien voy a pasar primero a las de lees vol para que se quiten el proyecto ¿a qué? ¿de qué? ¿de qué? ¿de qué? ¿de qué? siendo las 12 horas como un minuto citamos las personas de la formación que se indica que lo que hace todo su asistencia ¿verdad? ¿de qué? ¿de qué? ¿de qué?